Empezamos una lección de eniquilismo, de algo que en teoría no debería conducir a nada, según la voluntad del autor, y es un estudio de la antropología, de la visión del hombre, desde Nietzsche. Tal como tienen en la pizarra, este hombre, Federico Guillermo Nietzsche, se mueve en todo el siglo pasado, 1844-1900. Es un hombre que es interesante por muchos aspectos. El primero de todos ellos, que veremos ahora inmediatamente, es por el vitalismo en el cual se mueve. Veremos que preside el vitalismo las cuatro partes fundamentales que hemos de estudiar, que ya están pintadas en la pizarra. Por otra parte, conviene recordar que Nietzsche es un hombre, en cierta forma, frustrado. El niquilismo, el que venimos de la nada y vamos a la nada, incluso el superhombre, es posiblemente una frustración infantil. Él provenía de una familia de párrocos, protestantes, de sacerdotes, y él reaccionó siempre enérgica y brutalmente contra toda casta clerical, posiblemente por infección de sangre clerical que tenía él. En segundo lugar, este hombre tuvo otra frustración, y es que su padre murió muy joven y él pasó toda su infancia y adolescencia entre mujeres, su madre, su hermana y sus tías. Y en tercer lugar, era un hombre que quiso dedicarse a la filología, pero que una vez estudiada y aprobada y siendo doctor en filología, se dio cuenta de que la filología es un solo instrumento para llegar a algo, y quiso a través de ella llegar a la filosofía. E hizo oposiciones constantemente, sobre todo en Basilea, donde enseñó siempre en Suiza, oposiciones a cátedras de psicología o de filosofía pura, que siempre le fueron negadas. Y tuvo que mantenerse, por tanto, en la filología. Conoce el griego muy bien, como veremos, es un buen filólogo, pero es un filósofo frustrado, es un clérigo frustrado y es un ántropos frustrado. Todo esto debió acumularse en su vida, de forma que enseñó y escribió enérgicamente, lo veremos enseguida, pero al final, poco a poco, fue declinando en la medida, qué curioso, en que él bajaba, él es de origen polaco, y nació en el norte de Alemania, y poco a poco, a lo largo de su vida, fue bajando hacia el sur. Se estableció en Basilea, que ya es bastante al sur, e hizo viajes constantes a Italia. Además, era un admirador de un contemporáneo suyo, que era Burckhardt, que es el mejor historiador del Renacimiento italiano, un suizo también, compañero suyo en Basilea. Y además es colega y contemporáneo de Erwin Rode, el famoso autor del libro Sui Hei, y contemporáneo amigo y enemigo, no se privaba de nada, del gran Wagner. La música de Wagner es más o menos la literatura de Nietzsche, en esto coinciden. Escribe cómo hace música Wagner. Digo que en la medida en que envejecía, emigraba hacia el sur, y constantemente ambicionaba las montañas altas y el sol claro. Como si previera que los diez últimos años de su vida, poco a poco iba a bajar una pendiente negra hacia la noche de la locura. Y desde 1890 a 1910 años enteros, vivió totalmente sumergido en la locura. Murió loco. Pero loco de no entender nada. Es decir, se le obnubiló, entró en la noche de forma definitiva todo su cerebro, y ya nunca levantó la cabeza en los diez últimos años, hasta que al final, en 1900, murió completamente loco. Bueno, pues este hombre, con esta historia que acabo de decir, de frustraciones y además de derivación constante hacia la locura, que al final se posesiona de toda su vida, tiene una forma de escribir maravillosa. Tan maravillosa, que los de ustedes que recuerden alguno, o han oído, todavía se pueden oír, alguno de los discursos de Hitler, nada menos, cuando oigan ahora en castellano a Nietzsche, se darán cuenta dónde bebía Hitler. Cuando Hitler hizo un gran regalo a Mussolini, ya amigos para siempre, decían ellos dos, Hitler regaló a Mussolini las obras completas de Nietzsche. Y Mussolini, que hablaba muy bien el alemán, se las leyó de arriba abajo. Es decir, que el fascismo que hemos conocido, sobre todo el fascismo italiano, ítalo-alemán, es un fascismo que proviene de Nietzsche. Es una concepción del hombre, por tanto, que merece ser conocida. Para aquellos que conozcan a Nietzsche, y que sepan de su uniquilismo y de su agresividad contra todo lo establecido, les quiero decir que, ciertamente, lo negativo abunda y abunda de forma sorprendente en Nietzsche, pero no utilizaremos la parte negativa, sino la positiva. Siendo fieles a la antropología que estamos explicando, haremos que Nietzsche, en lo que tiene de positivo, que es mucho, nos lleve de la mano hacia la visión de un hombre, que es el que queremos descubrir a lo largo del curso, y guiados por la mano de diversos, a veces contrapuestos, autores. Dicho esto, espero que podamos ya, sin peligro de extraviarnos, dar la mano a la mano de Nietzsche y empezar el periplo que vamos a hacer esta mañana. Para entender a Nietzsche, conviene recordar que es un filólogo y que sus primeros trabajos se centraron sobre la tragedia griega. Por tanto, es un helenista, en un principio, cuando tenía la mente clara. Para él, la tragedia griega, y por tanto, la tragedia del hombre, ya tenemos un dato, la tragedia, el hombre, el hombre vive una tragedia. Los hay que no viven tragedia, son los que viven comedia. Esto es peor. El hombre, cuando es hombre, que son muy pocos, como ustedes verán, está en tragedia. Los demás están en comedia, y son la inmensa masa de gusanos, como dice Zaratustra, que también veremos. Acostúmbrense a las palabras fuertes, y sobre todo a las frases que machacan gente. Es una trituradora de personas, Nietzsche. Él quiere ser un aristócrata de la humanidad, un übermensch, que dice él, un superhombre, el bravo hombre de ojos azules, Nietzsche le copió, digo, Hitler le copió también la expresión, y todo lo que no son ojos azules, y no es un hombre bravo, un toro desbocado, para Nietzsche es tremendamente despreciable, lo cual coincide con el 90 y pico por ciento de la humanidad. El hombre, pues, está en tragedia, si es un hombre de verdad. Y esta tragedia del hombre la pintaron de forma definitiva los griegos. Por tanto, vamos a Grecia. Digamos que el fundamento de todo hombre es un vitalismo. El vitalismo, la vida, vita, es un flujo subterráneo que empuja todas las cosas a ser más. Ahí él copia, estos son los principios de su filosofía, él copia un autor que ya conocemos, Schopenhauer, conocemos de paso. Schopenhauer es un hombre que escribió un libro, escribió bastantes, y como tuvo tiempo porque no daba clases, escribió un libro que se titula El mundo como voluntad y representación. Die Welt als Wille. Justamente esta voluntad, Wille, la explicará mucho nuestro Nietzsche. El mundo, todo el cosmos, es un gran empuje, una gran corriente vital, por tanto, un incomprensible, inconmensurable e irrefrenable ímpetu de vida, pero con un fin. Esta vida que empuja por los árboles, o por el mar, o por las estrellas, o por la sangre de los hombres, esta vida que empuja, es la misma en todas partes, es una gran voluntad. ¿Voluntad de qué? Pues voluntad de ir a más siempre. Pero los pinos, las hierbas, los mares, los animales, y la sangre del hombre, empujan siempre hacia más. El mundo es una voluntad, y una representación de algo que ahora no nos interesa. He aquí el vitalismo de Nietzsche. Les voy a leer un texto muy bonito de Nietzsche, donde él mismo dice lo que es vitalismo en sí. Es muy dado a la autobiografía. Yo recomiendo para los que tengan tiempo. Si no tienen tiempo, hay cosas mejores para leer. Nietzsche está superado en muchos aspectos. Esta cara que ha puesto el editor, que es Sánchez Pascual, es una cara de los últimos años de Nietzsche, un hombre ya realmente loco. Digo que los que tengan tiempo que lean, por ejemplo, el Eche Homo, es importante leerlo, pero fíjense, les voy a leer, para que vean el vitalismo de Nietzsche, después un texto, los capítulos de este librito, Eche Homo, él lo titula después en un subtítulo que dice así, Wie man wird, was man ist? Todo monosílabos en alemán. Wie man wird, was man ist? ¿Cómo uno llega a ser lo que uno es? que ya lo conocemos en antropología. No somos lo que hemos de ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo deviene uno el hombre que está llamado a ser? ¿Cómo se hace uno el que de verdad es, ha de ser? Bueno, pues, Nietzsche nos lo dice. Wie man wird, was man ist? Uno es, definitivamente, metalmente, metal significa de metal, ¿no? de metal. En la meta, uno es lo que es. ¿Y cómo deviene uno? ¿Cómo se hace uno desde lo que no es lo que uno es? Pues Nietzsche nos lo dice. Se hace por el superhombre. Como él está convencido de que es un espécimen único de la raza, este libro, Eche Homo, y aquí el hombre, se titula así. Primer capítulo, ¿por qué soy tan sabio? Segundo, ¿por qué soy tan inteligente? Tercero, ¿por qué escribo tan buenos libros? Cuarto, el nacimiento de la tragedia. Ahora lo veremos. Humano, demasiado humano, otro libro suyo, después, etcétera. ¿Y por qué al final soy tan moral? El que no conoce ninguna moral, evidentemente. Se nota el vitalismo, ¿verdad? Un hombre empujado por una fuerza ciega, Schopenhauer diría la fuerza de llegar a ser, que le empuja por toda la sangre, y que tiene poco tiempo porque va a morir pronto y loco. Este hombre va, siente el empuja y lo transcribe, lo transcribe autobiográficamente. He aquí un hombre y este hombre nos dice ¿por qué soy tan sabio? ¿Por qué escribo tan buenos libros? ¿Por qué soy tan inteligente? ¿Y por qué soy tan guapo? ¿Y por qué soy tan...? He aquí un trozo. Conozco mi suerte. Empiecen a escuchar la voz de Hitler y verán cómo copiaba. Además está muy bien traducido. Sánchez Pascual es profesor en Barcelona y es el mejor conocedor actual de Nietzsche y traduce muy bien. Conozco mi suerte. Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo gigantesco, de una crisis como jamás la había habido en la Tierra, de la más profunda colisión de conciencia, de una decisión tomada mediante un conjuro contra todo lo que hasta ese momento se había creído, exigido o santificado. Yo no soy un hombre, soy dinamita. A pesar de todo esto, nada hay en mí de fundador de una religión. Las religiones son asunto de la plebe. Acostúmbrense. Ven el Hitler por aquí. La plebe. La gente que cree es siempre plebeya. La gente alta, el hombre en tragedia, no tiene religión. La religión es de débiles. Ya vamos conociendo estas palabras. Pero insisto que justamente por aquí es por donde hemos de hacer la antropología. Ciertamente hay formas de religión muy anchas que son cosas de gente débil. No hay duda ninguna. Y mucha gente en nombre de la religión se dispensa de ser el hombre que está llamado a ser. Viman, Vir, Vasmanis, no llegan a ser el hombre que deben ser por culpa de la religión que practican que les dispensa de llegar a ser seriamente y trágicamente el hombre que deben ser. Así pues, a pesar de todo, nada hay en mí de fundador de religión. Las religiones son asunto de la plebe. Yo siento la necesidad de lavarme las manos después de haber estado en contacto con personas religiosas. ¿Será claro? Yo siento necesidad de lavarme las manos después de haber estado en contacto con personas religiosas. Menos mal que escogía sus amistades porque se exponía a tener que ir con la jofaina por toda la ciudad. No quiero creyentes. Fíjense con qué autoridad habla un profesor de filología. No quiero creyentes. Pienso que soy demasiado maligno para creer en mí mismo. No hablo jamás de las masas. Hablo de mí. Tengo un miedo espantoso de que algún día se me declare santo. Se adivinará la razón por la que yo publico este libro antes de ser santo. Tiende a evitar que se cometan conmigo abusos. Para que no le canonicen escribe este libro y lo escribe antes de que lo declaren santo porque intuye que se van a cometer abusos con él y lo van a hacer santo. Que es lo que vamos a hacer esta mañana y lo someteremos a castigo. No quiero ser santo. Quiero ser un bufón. Yo soy un bufón. Y a pesar de ello o mejor no a pesar de ello puesto que nada ha habido hasta ahora más embustero que los santos la verdad habla en mí pero mi verdad es terrible pues hasta ahora a la mentira la han venido llamando la verdad. Y así todo el libro. O sea, para divertirse va bien. La forma de escribir es maravillosa y realmente para un dictador o para un conductor de multitudes esta es una fuente constante de inspiración. Y además como habla con frases cortadas un poco como nuestro Azorín para hablar desde una tribuna a muchedumbres enardecidas las frases cortadas e incisivas como estas producen milagros. Lo digo por si hay un futuro Hitler entre los oyentes que sepa que la forma de conducir y emborrachar las masas en eso tenía razón Nietzsche las masas quieren borrachera y hablando bien incisivamente con palabras de trueno la masa se emborracha y la llevas donde quieres ya saben ustedes hasta donde la llevo nuestro Hitler copiando a Nietzsche han visto un texto de vitalismo ¿verdad? Se nota y se siente la vida que empuja por todas partes en este hombre y dice que el hombre vital del cual vamos a hablar es un hombre tenso entre dos situaciones es dualista como buen helenista como buen griego dos situaciones todo en la vida del hombre es o dionisíaco dionisos es el dios de la borrachera el dios de las religiones de las religiones órficas del siglo V antes de Cristo y Apolo lo apolíneo por tanto el hombre está tirando como un elástico toda su vida y oscila ya tantas veces lo hemos dicho ahora lo entendemos más fácil ya oscila este hombre entre dos polos que son lo dionisíaco lo vital ahora explicaré lo que tiene de contenido y lo apolíneo lo de Apolo que es lo hermoso